Este tema sabroso para que a ustedes se lo lleven en recuerdo Uno de los temas que se está volviendo muy popular En los sonidos en México esto se llama El tema de la cumbre de la medusa Para mi compadre el corjeto Vamos a bailar esa noche La cumbre de la medusa Vamos a bailar esa noche Desde el ciudad de los vientos Desde Chicago y New York DJ X's La cumbre de la medusa Con sabor Para el chita Trenme otra chela chita por favor Medusa Medusa La chica tímida La dulce y sabores Sonido chimpé de los sonidos mejores La organización en el centro Liños fantasma Siempre con papá Medusa La dulce y sabores Lles faint ¿Por qué me salen sin permiso? ¿Por qué Florisman trata de comprarano? ¿Por qué será nuestro padre? ¿El Cochimajetaro? Ah, no Esa noche apaga el sonido de la chamba. ¿Qué es amor? ¡Venga, rubia medusana! Vamos a ver esa noche. No lograrás, no olvidar, no habrá tanta tanta su belleza. ¡Venga, rubia medusa! ¡Vamos a bailar! ¡Venga, rubia medusa! ¡Venga, rubia medusa! ¡Venga, rubia medusa! ¡Vamos a bailar! Chicago, Illinois Y para la banda de la orden americana Dejamos un saludo Ritmo, Ritmo Ritmo, Ritmo Si señorita Y desde la ciudad de los vientos Desde Chicago DJ Excess DJ Excess Lombia medusa Medusa Vaya medusa Lombia medusa Vaya medusa Vaya medusa No se deja engañar, no tampoco enamorar Solo creen el amor, víctima de la canción No se deja engañar La cumbre de la medusa